hola a todos bienvenidos a magi cocina gracias por estar en una nueva receta si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas es totalmente gratis por aquí te compartimos recetas deliciosas y súper prácticas sin complicaciones sin complicarte la vida pero bueno vamos a empezar por aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para este delicioso cheesecake sin horno sin estufa sin nada de nada súper fácil en la licuadora por aquí tenemos una barrita de queso philadelphia por aquí tenemos los gramos miren 8 onzas o 226 gramos por aquí tenemos leche condensada de cualquier marca la leche condensada es la que es dulce y espesa media crema si no tienes media crema puedes sustituirla por la heavy cream una lata de esa miren 7 11 enfoca enfoca 7 11.6 o 225 mililitros y por aquí tenemos leche evaporada de cualquier marca una lata 12 onzas por aquí tenemos medio litro de yogur de fresa el de tu preferencia si es natural lo mejor que puedas seleccionar esta es marca activia pero puede ser el de tu preferencia tres sobrecitos de gretinas o gelatina sin sabor si no lo sabes medir y tienes el que es el bote grande son tres cucharaditas y por aquí tenemos fresas eso es opcional yo la quiero más que nada para que le dé más color a nuestro yogur de forma natural sin usar colorantes y bueno por aquí tenemos 6 onzas de agua para derretir la grenetina y claro no puede faltar el invitado estrella que son las barritas de fresa por aquí tenemos nuestro molde en cual vamos a estar preparando nuestro cheesecake ya por aquí le puse el papel encerado y ya nada más le vamos a rociar un poco de aceitito ya saben siempre es bueno para que desmolde muy bien y bueno vamos a empezar esto está súper práctico y queda muy delicioso empezaremos por hidratar la grenetina o gelatina sin sabor el agua está totalmente fría para que se vaya hidratando en lo que preparamos los demás ingredientes bueno tiene que quedar algo así la vamos a dejar hidratar recuerden limpiar o lavar muy bien el borde de las tapas porque ahí viene mucho microbio muy sucio y la que se dice que se agite vamos a quitarla porque luego queda todo lo espeso abajo por aquí ya tengo el vaso de la licuadora y lo primero que vamos a agregar es el medio litro de yogur de fresa como les digo el de su preferencia no importa la marca por aquí ya se lo agregamos y agregaremos el queso crema en trocitos para que no se le dificulte a nuestra licuadora molerlo como pueden ver el mío ya está más o menos a temperatura ambiente lo saque aproximadamente 15 minutos antes de usarlo y agregaremos las leches la lata de leche condensada y la evaporada como ya se llenó nuestro vaso de la licuadora vamos a dejar pendiente las fresas la media crema y la grenetina para que no se nos derrame y licuamos esta parte y lo vamos a pasar a este recipiente mientras terminamos de colar todo de licuar todo perdón dejé un poco de la mezcla y aquí vamos a agregar nuestras fresas por aquí son aproximadamente 10 fresas frescas y vamos a agregar la media crema por aquí tenemos la grenetina como pueden ver ya está bien hidratada la voy a llevar al microwave por 30 segundos para que se derrita y quede líquida totalmente líquida después de 30 segundos ya la tenemos totalmente líquida y la vamos a agregar a nuestra mezcla y licuamos nuestra segunda parte y las vamos a mezclar perfectamente bien y por aquí ya tenemos nuestro ingrediente estrella que son las barritas de fresas estas barritas muy populares las vamos a ir colocando alrededor de nuestro molde recuerden yo ya tengo el mío engrasado porque a la hora de desmoldar es mucho más fácil les recomiendo eso si su molde es como el mío que no está muy alto pueden cortar la barrita a la mitad la vamos a poner así miren en esta posición viendo hacia afuera pero como mi molde no está muy alto vamos a cortar las barritas a la mitad por aquí ya tengo uno no se equivoquen por favor miren yo me ando equivocando y las vamos a ir colocando así alrededor tratando de que se acomoden bien algo así miren si se quedan y así nos vamos a ir recuerden que vayan viendo lo rojo hacia afuera porque es lo que va a hacer que nuestra barritas se vean bonita miren aquí la corte mal tengo que ir viendo bien la medida por aquí ya terminé de colocar todas las barritas viendo hacia afuera recuerden para tener vista a la hora de desmoldar y con lo que nos sobró por acá las que sobraron vamos a poner una cama aquí abajito esto es así las vamos a poner así viendo hacia arriba una cama de una cama de barritas miren qué rico se ve esto chicas y chicos bueno quedó algo así y bueno ya es momento de agregar la mezcla esta mezcla cuaja muy rápido la vamos a agregar con mucho cuidado para que no se muevan las barritas como pueden ver ya estaba cuajando la mezcla así que este delicioso cheesecake va a estar súper rápido lo vamos a llevar al refrigerador hasta que cuaje de dos a cuatro horas aproximadamente y después de cuatro horas en el refrigerador nuestro cheesecake ya está listo ya está listo ya ha cuajado perfectamente bien y ahora los vamos a desmoldar recuerden que nosotros engrasamos el molde para que a la hora de desmoldar no no nos cueste y como pueden ver este proceso es fácil y práctico no olviden siempre engrasar su molde para que no les cueste a la hora de desmoldar y ya por aquí queda listísimo nuestro cheesecake super fácil todo en la licuadora y refrigerado no cuesta nada hacerlos se los recomiendo queda muy rico muy delicioso suavecito espumosito si miran a través de las barras verdad que hay un poco de mezcla eso es normal es porque las barras no están selladas entonces no se preocupen si sucede eso en su cheesecake aquí la cosa es de que está muy rico tiene un buen sabor este cheesecake la verdad es que se van a enamorar por aquí le voy a colocar un poquito de decoración con las barritas que nos sobraron los trocitos algo de decoración verdad no soy muy experta a la hora de decorar pero le vamos a colocar las barritas sobrantes a nuestro cheesecake de barritas de fresas estas barritas son muy clásicas allá en México así que bueno espero que hagan este cheesecake chicas no se van a arrepentir queda muy delicioso y así es como ha quedado nuestro cheesecake de barritas de fresas como pueden ver está muy apetecible se mira muy delicioso la verdad es algo fuera de lo rutinario queda muy rico espero que lo hagan en su casa no se van a arrepentir les va a encantar y claro que no nos podemos ir sin partir antes una rebanadita y vean que textura más suave tiene este delicioso cheesecake de barritas super fácil de preparar miraron bien la preparación el paso a paso está super suavecito y mega delicioso espero que les guste denle like al video si les gustó compartanlo y si están por primera vez aquí suscríbanse para más recetas bueno nos vemos en el próximo video en la próxima receta que dios me los bendiga chao